Bienvenidos a los campeones de Vino's Gym Estamos en el Vino's Gym de Dubai tal vez y después de haberlo visto me estoy convenciendo que es el gimnasio mas grande y mas completo del mundo y este video en realidad lo íbamos hacer el primer día que llegamos a Dubai pero afortunadamente esperamos una semana ¿por qué? porque en estos días descubrí nuevos lugares, nuevas máquinas y nuevas cosas acerca del gimnasio que tal vez si lo hubiéramos hecho a este video el primer día lo hubiéramos pasado por alto así que creo que fue un acierto, ya está atardeciendo estamos en la entrada Welcome home champions casi se cae el muchacho pero no pasa nada una de las cosas que nos va a llamar la atención cuando vengamos, pero es bastante común en muchos edificios de Dubai en el hotel y en otros lugares es que la entrada, si bien sobre la avenida hay una entrada la entrada principal es en el parking y lo que es el parking, otra de las sorpresas creo que llama más la atención el parking que el gimnasio en sí mismo es ver este tipo de autos que van por ejemplo esta Bugatti de la cual me enamoré es una locura bueno, Range Rover Mercedes con un Fiat 600 más o menos tener un Roll Royce un Roll Royce ya vimos varios Roll Royce no es común en ningún parking no solamente de un gimnasio en ningún parking pero es normal ver todo este tipo ver Lamborghini, Ferrari, etcétera, etcétera, etcétera es una de las cosas que más nos va a llamar la atención cuando entramos ya nos dice que este no es un lugar común y vaya que no lo es sobre todo cuando entremos y veamos no solo la amplitud de los lugares sino las diferentes cosas que tiene como los restaurantes los stores, los shopping la onda en general muchos culturistas lo cosmopolita que es el gimnasio vamos a ver gente, por supuesto, muchos árabes obviamente pero ves rusos, americanos, japoneses algún que otro latino que anda dando vuelta muy pocos pero la verdad que hay gente de todo el mundo y mucha gente que entrena muy pero muy bien me llamó mucho la atención que se entrena por lo que pude ver incluso mejor que en algunos gimnasios americanos entonces vamos a aclarar algunas cosas vamos a tratar creo que no va a haber problema porque hay gente incluso posando acá todo el mundo hace videos acá estuvo mucho tiempo Larry Wills viene Andrew Jack el otro día nos contaba Cholo un amigo que cuando ganó el Olimpia Big Ramy vino se sacó la camiseta y posó para todo el mundo es normal ver gente haciendo videos lo que sí la música está un poco fuerte entonces voy a tratar de hablar lo menos posible una de las cosas y otra cosa muy importante que esto es tan grande y hay tantas máquinas que voy a tratar de hacerlo más breve porque la verdad que esto es para hacer un video de 4 o 5 horas para analizar máquinas por máquinas voy a tratar de hacer lo más breve posible para que no sea aburrido el video y tal vez no se escuche muy bien porque la música hoy está un poco fuerte recuerden que es un domingo pensamos que iba a ser un día tranquilo sin embargo hay mucho movimiento vamos a ir ingresando y lo que les decía un poco los detalles por ejemplo tener un triciclo de esto acá no es muy común bueno tenemos un sistema de identificación facial vamos a ver si funciona vamos a ver la cámara 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 filmmaker ahí pasó muy bien bueno esta es la primera la primera vista que vamos a tener del gimnasio y ya vamos a ver lo espectacular que es todo si bien lo que estamos viendo debe ser un 20% de lo que es el gimnasio vamos a hacer una una recorrida bastante rápida y vamos para que no perdernos nada vamos a empezar por aquí miren el bodywork hasta el hasta la seguridad ¿cuántos kilogramos te pregunto? 140 kilos ya para estar tranquilo y quedarse no ser ser loco con el thank you boyfriend bueno acá ya tenemos si querés entrar y querés una barrita proteica algunos aminoácidos es uno de los tantos negocios que tenemos este es un detalle muy lindo es un cartel es casi la presentación todo el mundo se saca fotos y si giramos vamos primero a ver la parte de bancuerna miren lo que es esto esto es interminable ya hicimos algunos videos entrenando pero ahora quiero mostrarles los lugares del gimnasio no voy a parar mucho mucho en las máquinas lo que sí tengan en cuenta que a pesar de que hay muchísima gente la cantidad de mancuernas fíjense les juro que yo no yo no fui el que acomodó fíjense que prácticamente no vemos mancuernas giradas en el piso no sé si les suena algún algún eh culturista argentino que va a fin de skin por ejemplo de entrar y ver esto totalmente libre obviamente alguna algún disco cada tanto se puede caer con el general igual igual me parece que hay personal que recorre porque vi varios sí es verdad lo que me dice mi filmmaker profesional eh aparte de eso hay personal que está acomodando los discos pero en general yo estuve observando y por ejemplo vi que si el que tira las pesas las tira en el suelo es porque está trabajando con la máquina cuando termina la vuelve a dejar me llamó la atención y se dijo ¿por qué la tiró? y después vi que la guardó otra vez no como otros así que sigamos como le decía es normal que haya big guys like this one posing a muchos a muchos a los 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 preparar a dubai porque es el lugar ideal un gimnasio como este ese fondo es muy famoso es típico cuando veamos los videos de de larry wills con andrew jack ver este fondo y una de las cosas de los más distintivos de gimnasio los famosos discos de capitán américa que seguramente nos van a servir para hacer las miniaturas de los videos, estos están muy buenos acá tenemos un sector muy interesante mirá, para más si el profesor de boxeo de Finesquín se vuelve loco acá y no solo eso, tenemos tres rings, varias bolsas y un sector en el fondo para practicar algunas artes marciales como Jiu Jitsu también Muatai que se practica mucho en este gimnasio ya levemente girando, vemos que yendo al próximo cuerpo podemos pasar por este sector o podemos venir, vamos a ir para vamos a chumbear un poco ver el shop mirá lo que es el negocio mirá, todo esto tenés ropa, suplementos todo esto es una marca bueno, está la marca Venus One una de las marcas y después obviamente tenemos las marcas tradicionales americanas sobre todo en el tema del carnivore y muchísimos más ¿no? pero después tenemos cositas de lujo mirá estas zapatillas con estas ojo, para usar estas tenés que tener unas muy buenas patas sino como si te pones esto y no tenés unas buenas patas te queda queda peor que si tuvieras una flecha los que tienen mi edad saben a qué me refiero hola mi amigo hola mi amigo ah, you speak where I come from from you me from from I don't remember actually from Argentina how are you Argentina no for Italy for Argentina how are you good I'm good thank you bueno, igual tenemos lo que suplemento lo que se les ocurra hasta el fondo no voy a mostrar todo porque no quiero que se torne aburrido el video acá está el preferido este es el preferido de mi filmmaker que se toma una latita de esta y tira todo el día o no bien no sé si se dieron cuenta la buena onda de la gente no solamente de los que trabajan sino que la gente que trena como el chico este que estaba posando yo no sé si es propio de los gimnasios o propio de Dubai pero en Estados Unidos también pasa en los gimnasios cuando vos ves culturistas cuando más grandes son más humildes y mejor onda tienen son más copados por decirlo de alguna forma por eso en nuestros países a veces vemos uno que pesa 10 kilos más de la talla y seguramente va a ser Hortiva como decimos en Argentina que se cree que que es el futuro Chopin el sector de piernas le voy a confesar algo he cometido el segundo peor de los pecados Borges decía he cometido el peor de los pecados no fui feliz yo cometí el segundo peor pecado que fue saltearme la semana de pierna lo que pasa es que bueno fuimos a la playa estuvimos en el Burj Khalifa caminamos un montón tenemos que hacer los videos pero me voy a redimir la semana que viene en Tailandia y vamos a entrenar la que no se perdió el entrenamiento de pierna es Maria que le dio le dio duro pero tengo que pedir mil perdón mil disculpas I didn't skip like this prometo que me voy a recuperar bueno conté aproximadamente no de piernas no las conté a estas estuve contando la parte de lo que es prensa hack y este estilo que está todo en aquella parte yo conté 50 máquinas más o menos sin contar lo que es extensiones flexiones aductores hip thrust pero la variedad se increíble les repito no me voy a parar a mostrarles cada una de las máquinas porque sería aburridísimo y larguísimo pero por ejemplo esto lo tengo que mostrar mirálo 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 ¿cómo? ¿cómo me arrepiento? ¿cómo me arrepiento? pero volveremos volveremos y otra cosa que le quería mostrar que no pasa en Dubai es por ejemplo que si te olvidás los auriculares acá a la semana lo vas a encontrar acá a no ser que venga algún argentino y ya no estén más a la barriculada bueno fíjense que en la parte superior hay un sector de cardio también un pequeño gimnasio cada tanto viene un DJ acá el reggaetón no existe afortunadamente pero cada tanto viene alguien que viene a tocar un poco cuando hablábamos de clavículas ancha ayer la verdad clavícula del muchacho es el que tiene el 37 esas son clavículas ancha realmente bueno tenemos un bar esto es más estilo árabe vamos a ver que el estilo de decoración obviamente la comida también y la comida árabe es muy saludable ya de por si es saludable la comida árabe y acá para él te dice healthy food la parte superior me dijeron que es un artista famoso que lo hizo especialmente para tenemos otro de los baños con unos tiburones eso ya lo mostramos en un video que hicimos anteriormente una de las fotos del deporte más icónica de la historia que es la del knockout de Mohamed Ali esa está buenísima después tenemos otro bar donde tenemos shake protein shakes y de este lado son suplementos de Venus son de la marca de gimnasio fíjense lo que es en este sector especialmente pecho espalda y hombro en cuanto a maquinaria y después en este sector tenemos todo tipo de máquinas de bíceps especialmente de bíceps y trice como rarísimo como esta ¿ves? mirá que es contento esto si le encontrás la vuelta trabaja muy muy bien muy muy bien bueno son máquinas que yo no la había visto ni en video ni personalmente obviamente para mí son nuevas lo mismo la variedad de marca tenemos menos TechnoGym que no vi nada de TechnoGym tenemos absolutamente todas las marcas en cuanto a marcas y estudiándolas yo probé casi todas no entrené en todas pero probé casi todas lo que más me llamó la atención creo que son si me dan a elegir dos marcas para poner un gimnasio tengo que elegir dos una es esta marca Gym Leco es una marca sueca muy simple muy simple biomecánica perfecta en todas en todas las que probé bueno esto ya lo mostré en detalle en vez de tener de un pin es como una espátula que tiene fíjense y lo que me llamó la atención no en esta sino en toda yo use la de pecho superior la de espalda la de bíceps la biomecánica que tiene es perfecta perfecta máquinas simple muy buena estructura no son grandes son perfectas para mi las mejores y en segundo lugar me quedaría con en segundo lugar me quedo con con cualquiera de panata por ejemplo la que está usando la de tríceps vamos a aprovecharlo de modelo para mostrar panata la verdad que me sorprendió yo nunca había entrenado con una máquina panata y la biomecánica es perfecta y una una de las cosas que me sorprendió realmente que hoy en día es una sorpresa para mí es esto mirá cuando ves una máquina esta de bíceps es rarísima también es ahí lo que me sorprendió no sé si la cámara lo va a llevar a tomar que dice diseñada y hecha en italia porque todas las marcas desde hammer strength tecno jean life fitness si bien tecno jean es italiana life fitness americana son hechas en china obvio los chinos hacen producto de primera calidad pero que te digan que son diseñadas y hechas en italia yo la podría comparar con una ferrari perfectamente son las que más me gustaron las panatas y las jean leco la verdad es una maravilla bueno una variedad no vamos a explicar otra vez todo porque es imposible vamos a ver un pequeño patio que tiene acá es como que dimos la vuelta vamos a aclarar que si bien está el aire libre estamos en marzo ¿verdad? marzo ya está está empezando a venir el calor pero enero febrero marzo son meses muy buenos entre 20 y 30 grados está muy agradable el clima pero me dijeron que por ejemplo llega a 50 grados lo que es en verano o sea que no sé cómo estará para usar este lugar pero lugar muy lindo fíjense que dimos la vuelta porque acá ya lo tenemos ya estamos otra vez en la entrada ahí tenemos mi Bugatti y la entrada dimos toda la vuelta y vamos 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 a volver para despedirnos vamos a volver así hacemos una última mirada fíjense los salones que hay que yo les decía que acá practican mucho artes marciales por hacer una crítica una de las pocas críticas que le tengo que hacer al gimnasio es que faltan discos la verdad que estuve entrenando hay muchos discos pero hay tantas máquinas y fíjense en el detalle no sé si habrán prestado atención que la gran mayoría tenemos también el Prime una marca americana habrán ustedes se habrán dado cuenta si prestan atención que la gran mayoría de las máquinas son con carga a disco como esta D-R-A-X-DRAX son todas a discos esta es una copia de Nautilus pero fíjense la cantidad de máquinas discos y faltan discos la verdad que me costó me costó encontrar sería como para hacer una pequeña observación seguramente en 15 días 3 semanas van a traer más discos porque según nos contaba nuestro amigo Cholo que vive que es un argentino que trabaja acá en el gimnasio están constantemente metiendo máquinas modificando haciendo nuevos lugares pero sería la única pequeña crítica que le podría hacer mirá rápidamente esta me llamó la atención esta es una máquina 3 en 1 no tenés no tenés para aquí acá por ejemplo tenés para acá tenés para acá para hacer hombros podés hacer hombros en esta acá bueno tenés que moverlo igual a ser no voy a poder moverlo con la pesada con el que sea duelo con esta parte con esta parte de atrás con esta parte de atrás con esta acá podés hacer la verdad que no sé qué podés hacer pero algo podés hacer pero me llamó la atención que era 13 en 1 ahí en los comentarios del video alguien me va otra cosa que me llamó la atención que en el sector de piernas se ven más chicos que chicas no sé si se dieron cuenta puede ser o no puede ser ¿no? yo lo noté allá no por allá no vi casi chicas en el sector de piernas vi muchas muchas chicas muchas más chicas que chicos claro muchas más chicas que chicos más chicas que chicos eso es lo que decía que me llamó la atención que en el sector de piernas hay más chicas por ejemplo en los otros sectores no hay muchas chicas bueno es lógico pero como decía un filósofo mendocino español quieres fe moral haz fe moral así que no dejes no hagas lo que yo hice de saltearme el no el día sino la semana de piernas todo el sector esto es todo pantorrilla vamos a terminar el video lo vamos a terminar arriba quiero que vean lo que es la línea de cardio allá tenemos un gimnasio que está cerrado eso es otro gimnasio me contaba mi amigo Cholo que hasta hace poco todo eso que ven allá arriba todo era un gimnasio exclusivamente para mujeres nada más que para mujeres ustedes saben que Emiratos es un país musulmán y tienen una cultura muy especial muy diferente a la occidental pero bueno parece que esto se abrió mucho y ya las chicas están usando absolutamente todo el gimnasio pero todo aquel sector están las máquinas pueden ver Matrix Matrix Life Fitness eso está cerrado pero exclusivamente para mujeres hísteres ¡Gres salieron! ¡Gres salieron! Todos los reinos a escribir ¡Gres salieron! SAP que ya, en tu equipo también Texas horsepower le Vamos a subir. Aparte acá tenemos una vista muy linda de lo que es, no es el salón principal, ¿no? Lo que es, lo que es el salón, miren lo que es esa hermosura. Y después enseguida nos damos vuelta y tenemos, este es uno de los restaurantes donde hay obviamente comida saludable y también hay shakes. Un detalle muy interesante, esto lo vamos a hacer en un futuro fitness king. Mirá el que rincón que se ve allá, donde está el tigre ese descansando. Tenemos una mesa de pool y tenemos una mesa para hacer broadcast, para hacer streaming, broadcasting. ¿Cómo es? Podcast. Podcast. Bueno, para hacer podcast. Generalmente yo no vi, la verdad que no vi a nadie usándolo, pero se ve que cada tanto cuando vienen, no sé si abre un horario fijo. O cuando viene algún culturista famoso, tienen todos los micrófonos y todo el equipo, te haces un pool, un fichín. Mirá la heladera de Coca-Cola con los E4 y todas las cosas. Y bueno, re interesante con ese fondo poder hacer un streaming quedaría muy, muy copado. Incluso acá al ladito tenés también una parte de cardio y un bar de relax. Y bueno, muy buena parte de cardio. Otro negocio de suplementos más. Este es el bar donde después vamos a venir a comer. Que se come espectacular, unos wraps de carne. Y después también tenemos la peluquería. Yo acá no sería un buen cliente por razones obvias. Pero tenemos la peluquería. El Loro Mavarín. Están trabajando los muchachos. Bueno, muy amistosos como podrán ver. Y otro bar acá, que es este de protein shakes, y proteínas, y batidos, y este tipo de cosas. Así que, vamos a cerrar el programa de este lugar. La verdad que, como lo dije anteriormente, el Venus, que obviamente nos vinimos para acá porque queríamos conocer un poco más de lo que era este gimnasio. Me animo a decir que, no sé si el mejor del mundo, pero sin embargo, está entre los tres mejores gimnasios del mundo, sin duda. Por un montón de cosas. Por ambiente, por la onda que se respira. Mucho más equipado, pero mucho mejor equipado que el golf de la Meca. Yo creo que la Meca vuelve prácticamente para las proximidades donde estaba la verdadera Meca. Y, sobre todo, por lo cosmopolita. La cantidad de gente, porque acá estamos, Los Ángeles, obviamente, en la ciudad del culturismo, ya sabemos toda la historia de lo que es el golf y la tradición, y Arnold y todo lo que vino después. Pero, actualmente, este es un lugar que es estratégico porque vienen muchos europeos, vienen muchos orientales, vienen americanos, vienen gente del sudeste asiático, del norte de África. Esto, la verdad, que es una maravilla. Es una mezcla de culturas que se unen todas por el culturismo, por un estilo de vida que tenemos nosotros. Y no solamente un estilo de vida, sino un estilo de vida que también se traslada a la competición. Porque vimos, vos te salgaste fotos con algunas chicas profesionales que viste, yo no conozco a todos. Por ahí vos ves a alguien que capaz que es un profesional que está compitiendo a un nivel casi olimpia. Y yo no conozco a todo el mundo. Pero hoy encontrás gente muy, muy grande. Así que, les quiero agradecer. Esta sería la primer parada. Ahora van a venir videos con entrenamiento desde el Venus. Después nos vamos para Tailandia, para Bangkok, para Pattaya, para ir a entrenar al Muscle Factory. Agradecerles por estar en Fitness Mass. Si les gustó el video, denle like. Compártanlo con todos aquellos locos de los fierros que les guste este tipo de video. Dejen sus comentarios en la caja de comentarios. Yo voy a leer los primeros comentarios, siempre los leo y respondo mucho. A ver qué les pareció, qué les parece que se podría agregar. Qué opinan de esta maravilla. Y como siempre les digo, gracias. Pero muchas gracias por ser musculosos.